Hola amigos, bueno, hay un nuevo show mediático dando vuelta en la política chilena, un nuevo distractor podríamos decir y esto se empezó a tomar cuerpo y fuerza a raíz de unas declaraciones emitidas por la doctora Cordero que es la diputada Cordero que como todos ustedes saben siempre dice las cosas con total franqueza lo que ella sienta, lo que ella percibe finalmente y a raíz de esto habló de la senadora Campillay si no han escuchado, bueno, primero escuchemos qué fue lo que dijo la doctora Cordero La señora Campillay que se descubrió que ve, se acuerda que yo le dije que ella votó y la chuntó en el hoyo de la urna porque ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega, tiene un ojo que le funciona Bueno, después de que habló esto la doctora Cordero se levantó pero todos están encendidos atacando a la doctora Cordero que es una mala mujer, en fin, todos cerraron filas para atacar a la doctora Cordero diferentes sectores de la política chilena, no es así, pero ahora ha tenido como les digo un apoyo transversal de todos porque acá el buenismo, ustedes saben cómo la doctora Cordero dice eso ahí todos salieron a defenderla, pero sin embargo y la senadora Campillay rompió en llanto y recibió el apoyo del Senado tras la acusación de la doctora Cordero pero ustedes recuerdan cuando la senadora Campillay hizo un llamado a destruir y quemar todo esto lo realizó tras después de que se, la reacción esta fue la reacción que tuvo la senadora Campillay, actual senadora Campillay cuando se conoció que la corte de apelaciones de San Miguel revocó la medida cautelar de prisión preventiva dictada en contra de Patricio Maturana en esa oportunidad Fabiola Campillay enardecida y cuando había una sensibilidad bastante fuerte porque esto fue el año 2021 ella hizo un llamado una apología absoluta a la violencia dijo llamo a destruir y a quemar todo todo lo que haya posteriormente hemos visto que dichos como este han tomado fuerza recordemos los últimos acontecimientos de de que se quemó prácticamente todo el sur del país donde fueron encontrados acelerantes misteriosamente billones con acelerantes en los cerros entre medio de los bosques etc en esa oportunidad cuando Fabiola Campillay llamó a quemarlo todo todos ahí calladitos nadie habló todos dijeron que no que era un arrebato momentáneo pero ahora sin embargo ahora todos quieren pero prácticamente echar del senado a la doctora de la cámara de diputados a la doctora Cordero porque como dice eso es una persona insensata todos transversalmente de todos los sectores políticos porque ese buenismo que hay acá en Chile o sea uno puede ver una persona sincera como la doctora Cordero que diga lo que siente y ella es una doctora y si hay una muy buena observadora es una muy buena observadora para hacer como diagnósticos observando por lo tanto ¿por qué no lo toman con un poquito de seriedad la acusación de la doctora Cordero o lo que dijo la doctora Cordero porque tal vez es verdad o sea ¿por qué una persona como estos senadores o los diputados o todos estos políticos que cerraron fila se ponen a decir no esto no puede ser bueno y les consta a ustedes les consta todos los antecedentes clínicos médicos de esta señora ¿por qué no mejor poner la cabeza poner paño frío a la situación y hacer por ejemplo lo que dice el diputado Johannes Kaiser que fue categórico en decir fue uno de los pocos diputados y políticos que no condenó a la doctora Cordero y dijo por esta supuesta capacidad visual que tendría la senadora Campillay bueno que la senadora acredite su condición médica la condición de sus ojos que lo acredite eso fue lo que dijo Johannes Kaiser el diputado del distrito número 10 Johannes Kaiser hizo eco de las polémicas declaraciones de su colega María Luisa Cordero que tuvieron un rechazo transversal en el mundo político quedaron horrorizados todo por lo que dijo la doctora Cordero repudio y una condena transversal provocaron los dichos de la diputada María Luisa Cordero contra la senadora Fabiola Campillay al afirmar que tenía visión en uno de sus ojos a pesar de la gravedad de su declaración la doctora María Luisa que como todos ustedes saben es diputada tuvo el apoyo de uno de uno de sus colegas y de quien bueno del gran del gran Johannes Kaiser él la apoyó y que dijo bueno Johannes Kaiser con pañitos fríos dijo las dudas producidas respecto de la supuesta capacidad visual de la senadora Campillay se aclaran fácilmente la senadora sólo necesita publicar el informe del servicio médico legal que acredita su condición médica visual eso fue lo que escribió Johannes Kaiser en su cuenta de Twitter ahora este buenismo esta cuestión de no esto no puede ser posible la doctora Cordero es una insensata es una desquiciada como dice eso ¿por qué no ponerle paño frío a la situación? tuvieron esa misma o sea acá yo hago un paréntesis y pregunto lo siguiente por el hecho esta persona de ser no evidente tenía derecho a llamar a las masas a destruir a quemar absolutamente todo el país ¿qué hubiera pasado por ejemplo si eso lo hubiera hecho un político de derecha ¿qué pasa por ejemplo si lo hubiera si ese llamado lo hubiera realizado un político o un simpatizante de derecha ¿qué hubiera pasado? pero esta señora llamó a quemar absolutamente todo el país y no le pasó absolutamente nada otro paréntesis solo por la condición médica en este país una persona gana el derecho por ejemplo como en el caso de ella de ser senadora de la república ¿cuáles son sus condiciones para ser senadora de la república? tener el problema médico de la vista con eso eso solamente le da derecho a ser senadora de la república en fin yo considero que acá hay una sobre reacción la doctora Cordero ha dado muestras durante mucho tiempo que no habla que no habla por ahogar es una señora ya mayor pero absolutamente sensata y siempre dice cosas que son bastante ciertas entonces cuando la doctora Cordero como en este caso hace una aseveración como esa lo menos que se puede hacer es pedir que la investiguen que se investigue esta situación que se pidan los informes al servicio médico médico legal antes de empezar a basurear a la doctora Cordero de esta forma ahora lo que ya no me sorprende es que todos cerraron filo toda renovación nacional los de renovación nacional que es una vergüenza que la doctora Cordero forme parte de nuestra bancada en fin a mí la posición que tenga el buenismo de la izquierda que es buenismo solamente cuando a ellos les convienen pero no era buenismo cuando se trataba de un país que quemaran todo nuestro país cuando quemaron el metro ahí no fueron buenistas ahí fueron revolucionarios octubristas y apoyaron a los de la primera línea pero ahora condenan así absolutamente a la doctora Cordero y fueron así de fuertes para condenar cuando esta señora que ahora es senadora de la república llamó a quemar y a destruir nuestro país este doble estándar de la izquierda principalmente pero al cual siempre se suma libremente por acomplejados que son Chile Vamos renovación nacional y la otra todos se sumaron a condenar a la doctora Cordero sin antes pedir una investigación real de cuál es la situación médica de la senadora Campillay es decir la misma mediocridad la misma suavidad el mismo buenismo que ha hecho que la derecha chilena valga tan poco queda graficado absolutamente en la acusación que le están haciendo todos a la doctora Cordero a excepción honrosa de la mención que hizo Johannes Kaiser de decir bueno la senadora Campillay puede aclarar rápidamente esto si publica su informe médico en fin veremos qué pasa con esta situación pero el gobierno este tan tóxico si acá dénse cuenta que salió a hablar Carolina Tobá Manuel Monsalve todos es decir tienen algo que hacer como no tienen prácticamente nada que hacer no tienen un programa de gobierno que ejecutar no tienen cómo luchar por nuestra patria a cualquier tontera como esta le dan cuerda y se suban al carro de los buenistas fin aburridora de esta situación bueno queridos amigos nos estamos viendo chau chau